Como ya ustedes saben, el Asobispo de Miami no ha cancelado misas en las parroquias, pero sí nos pidió que las Eucaristías las celebramos con amor, con fe, con devoción. Yo personalmente no sé celebrar una misa de corre-corre, no me sale. Incluso cuando trato no me sale. Pero sí nos pidió que las Eucaristías fueran breves. Por lo tanto voy a ser breve. Y es una pena, porque es un Evangelio hermosísimo. Un Evangelio que es una catequesis increíble. Hay tres cositas que llaman la atención siempre a mí. Jesús comienza pidiéndole algo a la mujer, le pide agua. Jesús tiene sed. A mí siempre me hace reflexionar esa pregunta. ¿Y a mí qué me pide Jesús? ¿A ti qué te pide Jesús? La samaritana le pide agua. Jesús tiene sed de agua. El Hijo de Dios tiene sed de agua. ¿Qué te pediría a ti Jesús si te encuentras en tu brocal de un pozo? Segundo, la pregunta que Él le dice o el comentario que Él le dice a ella, si suponocieras el don de Dios, si supieras quién te pide a ti agua. Me hace pensar también esa pregunta. Si tú supieras, si yo supiera de verdad a quién tenemos delante, ¿qué ocurriría de verdad en el corazón tuyo y mío? ¿Qué respuesta habría en nuestro interior si de verdad supiéramos el misterio de amor tan grande que tenemos delante? Y tercero y último, y esto surgió nuevo esta semana, nunca la había notado. Una frase muy sencilla. Saben que este es el diálogo más largo que tiene Jesús con nadie en los cuatro evangelios. Es donde Jesús más habla con nadie. Y hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice el texto, y la samaritana, dejando el cántaro, se fue a su pueblo. Pensé, un cántaro en este momento, en este momento histórico, era quizás el único tesoro que ella tenía. Nosotros estamos acostumbrados a abrir hoy el cántaro en la cocina, ya hay 50 bases, 50 platos y 50 ollas, ¿verdad? El mundo era muy diferente hace 2.000 años, las casas no tenían lo que tenemos hoy ni remotamente, y un cántaro era posiblemente el único cántaro que había en toda la casa. Y esa mujer dejó el cántaro, dejó algo que era valioso para ella, algo importante, era donde llevaba el agua. Me di cuenta que dejó el cántaro porque ella se había convertido en el cántaro. Ella era la que llevaba ahora el agua, el agua viva. Y el agua viva, que ella se sorprende al principio, que le dice a Jesús, ¿de dónde vas a sacar tu agua viva si ni siquiera tienes aquí un cubo para tirarlo al pozo? Porque el agua viva eran ríos, eran riachuelos, eran donde el agua estaba en movimiento. Estamos hablando de un lugar bastante desértico. Ella se convierte ahora en un ser humano llena de esperanza, llena de un nuevo mensaje, llena de amor, llena de ilusión, llena de luz. Ella es el cántaro. Pero para convertirse ella en el cántaro, tuvo primero que dejar su otro cántaro. Y a mí me lanzó con tremenda reflexión personal y te la lanzo a ti. Y buena suerte, ¿eh? ¿Cuál es el cántaro que tú tienes que soltar para convertirte tú y yo en un cántaro de agua viva? ¿A qué todavía nos aferramos que no nos permite realmente llenarnos de misericordia, de paz y de luz? En este momento difícil en que estamos viviendo, pidámosle a Jesús el agua viva, dejar a un lado cualquier gesto egoísta, mi cántaro, y convertirnos en un cántaro para los demás. Termino con una anécdota de una mujer que se convirtió en cántaro de vida para alguien. La noticia la vi antes de ayer. La noticia no decía si era católica, si era evangélica, si era testigo de Jehová, si era budista, taoísta, hinduista o atea. No decía cuál era su ideología política. Simplemente la entrevistaba. Una mujer joven, una muchacha joven. Y contaba de que llegó al parqueo del supermercado donde ella iba, no aquí en la Florida, en el norte, y notó que había en un carro un matrimonio anciano llorando y se veían angustiados y desesperados. Y ella se acercó y la viejita que era la que estaba manejando en parte del chofer, bajó un poco la ventanilla y le dijo de que tenían hambre, que en su casa no había comida, pero tenían pánico de entrar al supermercado, porque la gente que se estaba contagiando eran personas mayores que se estaban muriendo. Y ella le dijo a la muchacha, yo me ofrezco a comprarles el mercado. La señora le dio 100 dólares y le dio una lista de lo que quería. La muchacha volvió, compró, volvió al parqueo. La señora desde adentro abrió el trunk del carro, puso el mercado, le dio las gracias y la muchacha se fue. ¿Saben por cuántos minutos este matrimonio anciano estaba esperando que alguien se acercara y les preguntara qué necesitaba? 45 minutos. ¿Quién fue cántaro? Y no dice la religión, ¿eh? Fue un cántaro. Seamos cántaro. Pero para hacer ese cántaro tenemos que dejar el cántaro viejo atrás.